El valor de una marca se demuestra en la pasión que se respira en cada uno de sus procesos. Alejandra lleva más de 30 años custodiando la dehesa de Extremadura y criando los mejores cerdos ibéricos puros. La esencia de la dehesa de Extremadura, unida a la maestría de José Fernando y Sergio, ensalzan el valor de este tesoro gastronómico. Las manos expertas de Alonso y María Luisa juegan un papel fundamental para conseguir el mejor jamón de bellota 100% ibérico, que Manolo custodia en bodega durante su lento proceso de maduración. La audacia y resolución de Sol le permiten controlar todos los procedimientos y operaciones de nuestra fábrica en Salvaleón. Covadonga es exigente y perfeccionista, virtudes que aprovecha en el día a día de su profesión como directora de calidad. Las piezas se calan una a una y los experimentados sentidos de Juanma, nuestro maestro jamonero, decidirán su punto óptimo de consumo. El carácter de Alonso es indispensable para que cada jamón sea una pieza única. Todos los pedidos incluyen una dosis personal de cariño y alegría de mar. Lucía es la cara visible de nuestra tienda de Badajoz. Su empatía y amabilidad es la mejor atención que reciben nuestros clientes. Cada jamón de bellota 100% ibérico, señorío de Montanera, cada una de sus lonchas, cuenta una historia personal con nombre y apellidos. Señorío de Montanera. Esencia, alma y tradición ibérica. El carácter, alma y auditiva. ¡Gracias!